No hagamos esto de nuevo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos nuevos comandos en el chat. Tenemos nuevos comandos en el chat, aunque todavía no los... No, aún no sé, no los conozco todos. Creo que si das... Signo de admiración, commands, aparecen. Y creo que uno de los comandos es jugar a la bola 8. Preguntarle cosas a la bola 8. Espero que se buscan intentarlo. Ay, sí le di, pensé que no le había dado. Vamos a ver si alcanzamos a llegar. Y si le damos ahí, chance y ni dispara. Ahí está. Listo. Ay, sin daño, ahí está. Sin daño y, pues, completo. Muy bien. Ay, no. Pensé que íbamos a bajar más. Pero fíjense, en este ni siquiera dejamos que disparara. Sí tienen que ver mucho los RNGs. Tienen que ver mucho los RNGs de los juegos para que... Te permitan hacer ciertas cosas o no. Bueno, terminamos entonces el logro de terminar completo el nivel y terminar el nivel sin daño. Así que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Vamos a ver qué más, qué otras cosas podemos hacer aquí. Ahora tenemos 64. Vamos a ver si igual, si en el Planeta X conseguimos los otros dos relojes que nos faltan. Y podemos avanzar hacia la época medieval. Genial, perfecto. Has acabado de este nivel. Voy a...